buenos días chicas cómo están buenos días este ya son las 5 con 7 minutos hoy se madrugué no sé si me va a dar tiempo esperemos en dios que sí voy a hacer este en espagueti con carne para que los chamacos lleven a la escuela voy a hacer uno con carne y el otro normal ya que este las niñas chiquitas no comen espagueti con carne pero le voy a hacer a ella espagueti normal fíjense que en la despensa que les enseñe compré este nada más que en salsa para pizza porque la niña le gustó más el sabor de la pizza pero no había vamos a ver si es primera vez que lo voy a hacer con esto vamos a ver qué tal yo creo que es lo mismo nada más porque vienen esta presentación en cajita pero vamos a ver y esto fue todo lo que me quedó de mantequilla chicas mira se me olvidó no ya bueno no es que se me haya olvidado sino que no pude realmente comprar la mantequilla noche porque chicas me estoy recuperando estoy enferma me estoy recuperando nuevamente me cayó una diarrea pero de esas buenas que hay una chica ya lo les cuento pero vamos a vamos a vamos a preparar el desayuno rapidito por mientras voy a lavar el termito el topper de mi hija ya que quiere utilizar ella el nuevo este color ya que les les grabé del pack de despensa igual que compré otro de otra promoción de hecho esta era la última caja que queda porque ya no hay promociones de esto y así que ya tiene color azul vamos a lavarlo y este que ya lo guardamos para cuando sea necesario la verdad que si es tan bonito estos toppers chicos mi hija pues ya de que que ella use uno rosadito le ha durado bastante y están muy muy bonitos y sobre todo que me gusta que está resistente el material chica está muy muy resistente miren chica esta carne yo ya la había cocinado anoche ya la dejé lista para que sea mucho más rápido ahorita en la mañana voy a licuar un poquito más chicas voy a licuar este en tomate un tomate un cuartito de cebolla y le voy a agregar una pequeña cucharadita de orégano y esto lo hago siempre cuando hago este tipo de comida siempre lo aumento con jugo de tomate por para que quede más jugoso todavía el espagueti y 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 No, no tengo el ánimo de hacerlo No tengo ganas Aunque si se lo mereces o no Realmente no tengo ganas No quiero hacerlo Por cuestiones personales Se lo comento ¿Por qué? Porque luego me pueden empezar a decirme Fer, no, que ibas a hacer esto ¿Por qué no lo haces? Por eso es que lo estoy diciendo Ya no se va a poder No sabemos Se supone que en noviembre ya nos íbamos Pero no podemos irnos No podemos De hecho se lo voy a comentar Porque me han preguntado Me han dicho ustedes Tienen esa idea Esa incertidumbre Que por qué no nos vamos ya Ya dejemos de estar pasando Para calamidades Ya debemos de tener nuestro hogar Si es cierto Chicas tienen toda la razón Desafortunadamente Como la familia de aquí No lo entienden Mi esposo no gana mucho Es poco lo que ganan Entonces lo poquito que cae Es para comer Para pagar la escuela Para pagar esto Para pagar lo otro Entonces ahorita vamos a eximirnos un poquito Ya empezamos a eximirnos un poco Y vamos a empezar a comprar nuestras cosas No podemos irnos a nuestra casita Porque la casita que tenemos Está endeudada En resumen Vamos a llamarlo como Que la tengo Vamos a llamarle hipotecada Se puede decir ¿No? Que realmente no es así Formal Una hipoteca formal Pero yo tengo que pagar esa deuda Y entonces como la estoy pagando Esa casita ahorita la estoy rentando Chicas La estoy rentando No me dan mucho Por eso es que Nosotros debemos de terminar De pagarla más o menos En dos años Pero sin embargo No la vamos a pagar En dos años Chicas Creo que hasta más Quien sabe Porque yo me hice a propósito De que nada más La iba a rentar por un año Para avanzar esa cuenta Y así poder regresarnos A nuestra casa A esa casita Hay que meterle mucho Mucho chicas Sin embargo Eso no es lo importante No importa Nos acomodamos hasta Porque son dos piezas chiquitas Pero nos podemos acomodar El detalle es que No tenemos nada Nada más tenemos Una mesa Es todo Mi tía me va a dar Un frigo bar Y una estufita de mesa Me parece Pues ahí se va empezando ¿No? Pero aquí lo principal Ah no tenemos cama No tenemos hamaca No tenemos como vamos a dormir Entonces mi esposo Lo que va a hacer Es que va a empezar A comprar las cosas Va a juntar ahorita Para un colchón La base si la tenemos Gracias a Dios Un colchón Y así Hoy ya Todo poco a poco Me va a estar comprando Otra cosa Que no nos podemos ir todavía Es porque ya las niñas Ya se inscribieron Como le dije a mi mamá Porque bueno Mamá me dice Ya salte de esa casa Estás marginada Ya salganse Para que su vida cambie El detalle es chicas Que Como le dije No me puedo moverme Porque ya las niñas Están inscritas En esas escuelas Ya pagamos uniforme Inscripción Libros Guías Que no sé si en otra escuela Lo usen Ya le di mamá Es mucho Volverlas a cambiar Estamos empezando el año Cambiarlas Es volver a comprar Otros uniformes Otros libros Y no Inscripción Y que tal Si ahorita no alcanzamos cupo Entonces le dije Yo me debo de aguantar Un año De hecho menos de un año Menos Porque ya en julio Debemos de salir de aquí Pero El detalle es que las cosas Van empeorando Y si las cosas Empeoran Lo que tenemos que hacer Es que no sé Cómo lo vamos a hacer Vamos a rentar un cuarto Y las cosas Poco a poco Se van pues Comprando ¿No? Así que Por eso es que no Les estoy platicando Que los proyectos Que yo tenía Ya no se van a hacer No tiene caso Porque nos podemos ir A como nos podemos ir En un año O nos podemos ir Antes del año O hasta en diciembre Noviembre Porque mi esposa Ya se quería ir Y le digo Aguántate Hay que tranquilizarnos Porque si no Cómo vamos a comer Compramos cosas Cómo comemos Pagamos renta Cómo comemos Entonces a lo largo Es mínimo Es poco Y entonces Vamos a ver Cómo lo hacemos Mientras no nos corran De aquí Porque ellos dicen No les estoy corriendo Pero ya con otras palabras Ya te dicen Que ya Sálganse ya Muévanse de aquí Es lo que Tendamos a entender La verdad chicas Yo ya Esa es la última vez Que voy a hablar De este tema De la familia De mi esposo Porque es doloroso Es muy doloroso Chicas Eso es lo que yo Les quería informar No voy a hablar Así muy detalladamente Qué está pasando aquí Por respeto También por respeto Porque no me gusta Dejar mal a la persona Yo lo único que digo es Allá El que lo está escuchando El que lo está viendo Todo Ellos tienen la razón Pues que tengan la razón Y nosotros no Nosotros como no tenemos dinero No tenemos nada Somos muy inferiores Y nunca vamos a tener la razón Aunque la tengamos Nunca la vamos a tener Vamos a continuar nuestra vida Y ya no pasa nada Chicas Pero bueno Vamos ya a dejar ese tema Vamos a continuar Cierro pico Jamás vuelvo a hablar del tema Si me hacen Me re hacen Me requete hacen Ya no lo van a saber ustedes Ya me lo Y yo eso nada más Lo va a saber Dios Ya yo nada más Lo digo Bendiciones Que Dios los bendiga Si ellos dicen Que están bien Pues vamos a decirle Que están bien Sale Mientras por lo tanto Ya mi vida va a continuar Tranquilamente Si Y les voy a estar grabando Poquitas cosas así Porque le digo ya no Ah La otra cosa es que ya no voy a estar Mucho tiempo aquí Abajo Mayormente voy a estar Allá arriba Por eso que Miren Les voy a enseñar A las 7 de la mañana 7.10 que vine A esa hora 7 con 10 minutos Que vine a dejar La escuela Si de la escuela Mi hija Me puse a limpiar Toda la casa Porque eso es algo Muy independiente Que tengo que hacer Limpie todo A las 8 en punto Deje trastes Limpio Trapié Todo A las 8 en punto Me subí Y desayunamos Arriba mis hijas Y yo Porque ya no quiero Que nos estén echando Indirectas Así que ya no Ya no quiero escuchar eso Y ya mejor Ya ahorita Nada más bajé a cocinar Y ya como termine Me estoy volviendo a subir Porque voy a preparar A las niñas Para que se vayan a la escuela Y así que Ahorita Pero Quiero realmente Aclararles algo Chicas Yo no estoy diciendo Que las personas Son malas No La dueña de aquí Las personas También si tienen Su corazoncito Si tienen Su lado Bueno Si lo tienen Chicas Pero desafortunadamente Son cosas Que pasan en la vida Que no todo es perfecto No todo es amor También hay personas Que se confunden Son personas Que también Se equivocan Aunque ellos No lo reconozcan Pero se equivocan Y yo le pido a Dios Que tarde o temprano Chequen Vean Que rectifiquen Cuando hacen daño A la persona Que estén mal Porque yo Yo estoy por escribir Un libro Yo quisiera escribir Un libro Y contar Todo lo que nos han pasado Durante estos dos años Que hemos estado aquí Y desde antes No desde antes Eso no es nada Desde antes Lo que hemos sufrido Desde que conocí a mi esposa Mi vida se volvió un caos Pero no importa Llamo a mi esposa Y a mis hijos Así que yo continúo así Así que chicas Ustedes Cuidado Y a las personas Se los digo Acérquense a Dios Pero de corazón Antes de hacer algo Piensen El amor Viene de Dios De nadie más Cuando uno ama Realmente a Dios No hace daño Al prójimo Ténganlo en cuenta Ténganlo pendiente El amor Viene de él Y no lastimen A la gente No dañen Nada más Con que critiques Ya a esa persona Nada más Con que digas Es una floja Cuando realmente No lo es Es una Esto es una Otro Ya es una ofensa Y es una herida Que también hacemos A Dios Lo estamos crucificando También a él Así que antes de hablar Primero hay que mirarnos Como somos Pero bueno chicas Ahora se voy a continuar Porque ya Yo creo que no voy a tardar Mucho en este video Más fue hablar Espero que no les haya aburrido Pero vamos a terminar El caldito Miren chicas Así quedó El caldito Súper nutriente Quedó bueno De hecho Lo vamos a comer Aquí con arrocito No le puse pasta Nada La verdad que me encanta El arroz así Chicas Sin pasta Me gusta más Con arroz Y al natural No me gusta Ponerle condimento Ni adobo Ni norte Tomate Nada 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 más Le puse un pedacito De rico pollo La mitad Y ay no Me encanta Cuando lleva Elote Apio Nada más Que se me acabó La espinaca Si no le pongo Espinaca Zanahoria Y el chayote Me encanta Así que me voy a servir Ahí está, chica Está súper criminal ¿Saben qué faltó? Su salsita de cilantro Cebollita con su limoncita Porque así me gusta comerlo Oigan, este Me puse peor Me puse re mal, re mal No llevé a las niñas a la escuela, chicas Y la verdad que me duele no llevarlas No me gusta que pierdan clases Pero realmente me puse peor A ti si te gusta faltar para mí Por ellas faltan Y mi amor Pero realmente me puse mal Tengo otra vez revoltura Como no he comido casi Ya hoy, sí, hoy se cumplen los Tres días Que casi no he comido Y creo que también me está debilitando Tengo mucho escurrimiento nasal Estoy débil Ay no, chicas, la verdad Voy a estar poniendo peor Y no me gusta No me gusta La verdad no me gusta Mejor me fui a acostar Y ya, ya no Pero ahorita voy a intentar comer Yo creo que sí Porque como esto es encochado En nombre sea de Dios Que no me haga mal Que no lo devuelva Ya me hacía falta este caldito Chicas Ya no La verdad que cuando uno está enfermo La verdad que Todo lo que es así Caldito, encochado, caliente Queda Bien, bien ¿Quieres agüita? Pues sí Este, vamos a comer Y vamos a ver Qué hacemos Más al ratito ¿Sale? Sí Sí Ay, chicas Esta gripa Me está matando Ya se me desarrolló La gripa Bien regacho Cucaracho Bien regacho Miren No, no, miren No, porque no se ve la gripa De hecho fui así rapidito a Millar Con mucho, mucho sacrificio Me llevé a mi hija Es que mi hijo está Mi hijo Mi Este, mi esposo está dando clases ahorita Y ahorita no se puede dar el lujo de Dejar una clase, chicas Porque ahorita necesitamos Ya que, como les comenté Que tenemos que comprar nuestras cosas Les voy a enseñar rapidito Fui aquí a Millar No compré mucho A su licenciada Licenciada ¿Va a comer? ¿Ah? Licenciada Licenciada Le estoy hablando, licenciada ¿Va a comer? Ah, ¿qué es eso? Está roto ¿De dónde? No, ese del nailito Ay, madre Pero nada más compré una caja de huevito No había de crío Ese sí me salió un poquito cara, chicas Un poquito cara Así que Bueno, ni modo Porque no había de crío Un papel de baño Porque me acabé El papel de baño enterito Imagínense Tres días Dos días Que sube así Ay, no queda rojo conmigo Dos galletitas Un tan Porque no puedo tomar leche Así que Voy a estar tomando Cositas así Y Un chocomil Ay, mamacita Vamos a ¿Tienes hambre? ¿Qué hace usted, mi mamá? ¿Quieres campechanita? ¿Chocomil? Bueno Nada más voy a ir a la papelería A buscar la imagen Sí, mañana te compro la galleta Marianita Uuuh ¿Qué? 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 ¿Qué?